y los candidatos al consejo marcando la sede a partir del número veintiuno. Muchas gracias. Queridos amigos, ahora le voy a presentar el candidato de nuestra asamblea, doctor Mauricio Delgado, con el C de conservador setenta. Mauricio Delgado, acompáñame, doctor. Mauricio Delgado es nuestro candidato a la asamblea departamental. Es abogado, padre de cuatro hijos y esposo. Estudió derecho, hizo una maestría en derecho constitucional. Fue presidente de la junta comunal del barrio La Rivera, comuna seis. ¿Sí o no, doctor? Sí. Sí.